Mediante un decreto de alcaldía, la Municipalidad Provincial de Tacna ha dispuesto el embanderamiento de la ciudad durante el 7 de junio. La medida se da con ocasión de recordarse el 133 aniversario de la Batalla de Arica y el Día de la Bandera. A través del decreto de alcaldía número 09-2013 se ha dispuesto el embanderamiento general de la provincia de Tacna el día 7 de junio a partir de las 8 horas hasta las 18 horas del mencionado día. Con la finalidad de resaltar el significado que tiene esa fecha por la valerosa participación de nuestros héroes nacionales, como ser Alfonso Ugarte y Francisco Bolognese. Entonces por ser Día de la Bandera nosotros hemos dispuesto que se haga el embanderamiento general. Este 7 de junio se recuerda a los héroes caídos en la Batalla de Arica y por la acción heroica de Alfonso Ugarte se celebra el Día de la Bandera. Por esta razón la Municipalidad insta a los pobladores de Tacna a mostrar su respeto al país a través del embanderamiento de las viviendas. Es un símbolo patrio que merece respeto y por la trascendencia que tiene nuestro símbolo es que merece que lo mantengamos en buen estado. Exhortar a la población a efectos de que se incomoden ante las sanciones que se puedan imponer que cumplan con embanderar, considerando básicamente nuestros valores cívicos que debemos tener como ciudadanía. Exhortarles a que embanderen sus viviendas y de alguna forma también den mejoras en sus fachadas para resaltar esa tan importante fecha. Según la norma, la bandera que se colocará en las viviendas debe estar en buenas condiciones. Además, se exhorta a la población a pintar y mejorar las fachadas de sus casas. Aquellos que incumplan el decreto de alcaldía pagarán una multa ascendente a más de 600 soles. Así también exhortamos a los vecinos para que arreglen o pinten sus fachadas de sus viviendas. Claro, de acuerdo a la ordenanza municipal 032-2008, se establece una sanción de 6% de la UIT en caso de incumplimiento. Iniciamos un operativo a nivel de toda la provincia ese día, considerando el horario que está fijado.